¿Quién no lo tiene que me haya enamorado de ti? Si lo que yo quisiera puedo arrancarte de mí Mucho menos quien pretenda separarlo nunca, nunca logrará En mi mente sacarte un instante, si critican te amo más Te quiero para mí, nada más, no importa lo que digan los demás Mis ojos te han mirado tanto ya, no creo que no quieran ver y demás Te quiero para mí, nada más, mis labios te han besado tanto ya Te vuelven a sentir necesidad de besarte de nuevo una vez más Te quiero para mí Y eso es para ti, y eso hay cantadoras, pues ¿Quién más? Mucho menos quien pretenda separarlo nunca, nunca logrará En mi mente sacarte un instante, si critican te amo más Te quiero para mí, nada más, no importa lo que digan los demás Mis ojos te han mirado tanto ya, no creo que no quieran ver y demás Te quiero para mí, nada más, no creo que no quieran ver y demás Te quiero para mí, nada más, no creo que no quieran ver y demás Te quiero para mí, nada más, mis labios te han besado tanto ya Te quiero para mí, nada más, no creo que no quieran ver y demás